Yo no me doy por vencido, yo quiero un mundo contigo Juro que vale la pena esperar y esperar y esperar un suspiro Una señal del destino, no me canso, no me rindo, no me doy por vencido Gracias a ti, de verdad yo creo que es el mejor bronce para poner el punto final a este programa La verdad que estaríamos horas, ¿verdad? Yo creo que ha pasado genial ¿Has estado a gusto Luis? Sí, muy bien, muy rico Muchas gracias Vale, nos vamos a despedir eso sí Gracias por estar con nosotros en Cadena 100 Gracias por tu música, gracias por este Despacito Enhorabuena y mucha suerte con ese álbum Te esperamos pronto porque la gira comienza en julio Sí, les debo eso al público con el disco anterior No tuve la oportunidad de estar aquí en gira Así que tenemos una asignatura muy pendiente Algo que no he olvidado Me emociona mucho que la gira comienza aquí en España La primera semana de julio Yo diría que ya tan temprano como finales de esta semana Ya vamos a empezar a anunciar exactamente los lugares y las fechas Y los puntos de venta Así que como tardísimo, tardísimo la próxima semana Y voy a estar aquí 5 o 6 semanas Así que va a ser un verano muy despacito Gracias Luis, lo he dicho Nos encontramos en el próximo programa de Cadena 100 de cerca Será con un nuevo artista Tenemos que agradecer a nuestros amigos del Jarro Café de Madrid A mis compañeros de Cadena 100 Y por supuesto a todos vosotros Y a ti Luis, por tu simpatía y por tu amabilidad Gracias, hasta el próximo Cadena 100 de cerca Ahora importante Nos vamos a ir poniendo, os decía Vamos a hacer una foto, un selfie Que os vais a poder descargar a partir de mañana En la página web del Jarro Café ¿Vale? Y nada, manos arriba y que se os vea bien ¿Vale? Gracias a todos por venir Gracias Gracias